Hace ya 11 años, ¿y quién lo diría? ¿Quién sino él nos habría advertido de todo lo que vendría, todo lo que llegó de las nuevas y más crueles agresiones, de la pretensión de indignidad, de las batallas, guerras, luchas y victorias en esta América nuestra de tanta rebeldía y tanto empeño en conquistar la libertad desde la dignidad que somos, la dignidad que somos, la libertad que nos pertenece, porque nos pertenecen nuestras tierras, nuestros recursos naturales, nuestras lenguas, nuestras culturas, como nos pertenece el amor gigante que nos dio tu llamarada comandante Chávez, el amor invicto, el amor que todo puede y todo vence. Gracias. Gracias. Gracias.